Gracias a Dios hoy podemos entregar bastantes buenos resultados, pero sabemos que aún no son suficientes. Pero entre las buenas noticias que tenemos es que nos hemos unido muchos sectores y se siguen uniendo más sectores para poder trabajar ya en unos ejes de nación que nos van a permitir tener una visión Guatemala 2032. Estamos planteando que nosotros, los países centroamericanos y del Triángulo Norte de Centroamérica, no solamente tenemos la capacidad de poder hacer lo que debemos hacer para ayudar en la lucha contra estas amenazas emergentes, sino que también somos valiosos y estamos con toda la disposición de poder apoyar. Nosotros los guatemaltecos somos los primeros en decir no queremos que se nos fugue todo ese talento humano. Lo más importante de una nación es su población y es por eso que nosotros no estamos dispuestos a quedarnos de los brazos cruzados para que se sigan dividiendo las familias, sino por el contrario estamos tratando de trabajar fuertemente para que las familias se mantengan unidas y para que el sueño que cada uno pueda tener lo pueda realizar en su tierra natal y si lo quiere hacer en otro lado lo pueda hacer de una forma legal y de una forma regular. Es por eso que hoy venimos a manifestar nuestro compromiso con este plan, venimos a agradecer el compromiso que tienen otros países con este plan y les venimos a decir si permanecemos unidos no nos van a devorar.